Las tres leyes básicas de la química que descubrieron en el libro 18, sobre todo los franceses, fueron la ley de conservación de la masa. Mása constante. Que es que la masa de los reactivos iguala más a los productos. Eso no les quedó claro porque, claro, quemaban cosas y la ceniza que quedaba pesaba menos que lo inicial. Y decían, no, se pierde masa. No, no se pierde masa. Se va a poner. Tampoco. Como no, el agua no se iba con el humo. Hora se convierte en gas. Pero el vapor es cuando el líquido pasa acá y es que se puede sumar gas directamente. Luego, la ley de proporciones definidas. Que dice que cuando dos compuestos, dos elementos se forman para formar el mismo compuesto, la relación de masa es simplemente la misma. ¿Vale? O sea, para hacer una bicicleta, un cuadro y dos ruedas. Uy, he puesto cuatro ruedas. Un cuadro y dos ruedas. Y si te haces dos bicis, necesitas cuatro ruedas. La proporción es un cuadro, dos ruedas, un cuadro, dos ruedas. La ley de proporciones múltiples dice que, si tú quieres hacer algo que no es una bici, entonces una bici, necesitas un cuadro y dos ruedas. Pero puede hacer un triciclo y entonces necesitas un cuadro y tres ruedas. O puede hacer un coset, cuatro ruedas. O un coset, una bici de estas, panino chico, que tiene cuatro ruedas. Y dice que la proporción entre estos números es una proporción de normalmente lo sencillo. Dos, tercio, dos, cuarto, cuatro, tercio, cuatro, medio, ping, un medio, dos, que es que... ¿Vale? Sí. Esa es la idea. Pues teniendo en cuenta esa idea, tú puedes hacer cualquier problema que te dé la gana. Y hay dos tipos de problemas principales. Que son... Primero, la tabla. Pero la tabla solo usa la ley de proporciones definidas, ¿eh? Te dan cinco experiencias. Esto es como los gestos sexuales. Es que piensen que... ¿Se puede acudar? Seguenta... ¿Se puede acudar? Sí. te dan esto te dan una completa donde te dice cuánto reacciona de esto cuánto reacciona de esto el total tiene que ser la suma que no se te empiezan a dar otras cosas quedan estos dos o te dan este y este y que te sobra esto y te pones 1,5 o 4,5 pues esto ya lo hemos hecho entonces que hay que hacer en cada ejercicio hay que hacer algo distinto por ejemplo, si te dan esto y esto yo sé que de esto reacciona 4 veces más que de eso entonces esto es imposible de esto tienen que reaccionar 6 ¿sí o no? porque de esto es 4 veces esto no, pues entonces sobra de esto o sea, si reacciona el 0,8 de esto ¿cuánto tiene que reaccionar de esto? ¿y cómo se llamaba eso cuando era 0? ¿cómo? vamos a ver 0,8 ¿qué hago? regla de 3, factor de conversión ¿regla de 3? ¿regla de 3? no creo si 1 con 4 0 con 1 con 6 0 con 8 con x 0 con 2 entonces si de esto reacciona realmente 0 con 2 ¿de esto cuánto sobra? 1 con 3 de esto se forma 1 ¿no? 0,2 más 0,8 y de esto sobra 1 con 3 y de esto sobra aquí aquí se pasa ¿de o no? pues aquí tiene que ser 4 veces 4 veces sería 4,8 ¿de o no? o sea, sobra de esto entonces que sobra es de esto entonces si con 0,4 reaccionan 1,6 con 1,2 reaccionan aquí y aquí es 4,8 entonces esto realmente reacciona 4,8 de esto no sobra nada y de esto sobra 1,2 perdón 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 que esto lo que se forma no aquí estamos haciendo algo mal porque me dan esto ayú que el 6 va aquí ya está el 6 va aquí 4,8 con 1,5 esto es 4,8 seguro ¿vale? 6,3 de esto no sobra nada y de esto ¿cuánto se forma? reaccionan 4,8 pero se me sobra 5,5 6,3 lo que había al principio era 6,3 para que me sobra 1,5 esta criatura igual a muy si 0,4 le acciona con 1,6 si tengo 5 de estos le accionarán con X 1,25 entonces hemos dicho que de esta oración 1,25 de esto se formaría 6,25 y aquí no 1,25 porque me sobran 1,3 serían 1,25 que me da más 1,3 2,55 y este está así como que no me sobran y esto es 4,2 si en 0,4 salen 2 para que deformen 4,2 y en que salí pero como es en equipar y 4 veces más de los ahora gracias gracias